Buenos días a todos y bienvenidos a este tercer y penúltimo día del curso de Economía Creativa y nuevas perspectivas en comunicación. Soy Elisa Plumet, periodista especializada en agricultura y alimentación y esta mañana tengo una doble función, un doble papel. Por una parte modero a mis compañeras de mesa y por otra parte también intervengo. Normalmente cuando alguien modera una mesa redonda o un panel, que se llama ahora una palabra más estadounidense, por decirlo así, pues normalmente modera y interviene poco. Pero en esta ocasión Eva Decior, la organizadora del curso, me lo pidió. Además ya he visto que los días precedentes lo han hecho otros, así que yo creo que no me será muy complicado, pero espero que lo pueda hacer bien. Así que vamos a ello. Vamos a hablar hoy en la sesión que tenemos esta mañana de 9 a 11, vamos a hablar sobre comunicar para instituciones y empresas la realidad tras los gabinetes. Parece que uno de los primeros periodistas que comenzó a trabajar la comunicación corporativa fue el estadounidense Ibi Ledbetter, allá pues hacia 1900 y poco, 1904-1905. A principios del siglo XX fue contratado por la industria del carbón de los Estados Unidos para dar información en un momento en el que se estaban haciendo grandes huelgas en la industria del carbón. Posteriormente este señor también trabajó para mejorar la imagen del magnate Rockefeller y luego se dice, se cuenta, que fue el primero que organizó un viaje de prensa para gestionar una crisis provocada por el descarrilamiento de un tren. Comunicación de crisis, ¿no? Con un viaje. Lo que hace unos cuantos años, más de un siglo, ya estaba haciendo Ibi Ledbetter, pues es aplicar la transparencia informativa y ponérselo fácil a los compañeros periodistas, porque él era periodista y luego se pasó a la parte de la comunicación. Y aquí estamos, 120 años después, trabajando en la parte de la comunicación. Así que os paso a presentar a las compañeras que intervienen esta mañana en esta mesa redonda. Por la parte de vuestra derecha, más a vuestra derecha, está Ángeles Sancho, que es la jefa de prensa de la Secretaría de Estado de Economía y apoya a la empresa. Buenos días, Ángeles. Viene desde Madrid, es la que esta mañana traemos más lejos. Ya vino ayer. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto. La verdad que encantada de estar aquí. Es un placer visitar Alcañiz, que no conocía, lo cual es una oportunidad también espléndida de conocer sitios nuevos y de ver realidades diferentes, que desde Madrid a veces perdemos un poco la perspectiva. Sí, sí, sí. Nos parece fenomenal, ¿verdad? A su derecha está Diana Marchante, que es la directora de comunicación de la Asociación de Directivos de Aragón. De ahí ya viene más cerca de Zaragoza. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Buenos días. Encantada también de estar aquí y dar la enhorabuena a Eva, la organización de este congreso y un lujo estar en este curso de tan alto nivel. Muchas gracias. Y aquí a mi Vera, que le iba a poner al final, pero esta mañana acabo de aprender, que me lo han enseñado camino, con lo cual, como ya le he dicho, ya me pudiera dormir, porque ya he aprendido la cosa del día, ¿no? Que en este tipo de eventos es mejor para arropar el evento, poner al que primero interviene más allá para luego crear este clima, no esta situación, este rotar. Camino Ibarz, que es la periodista, es presidenta de la Asociación de la Prensa de Aragón, es presidenta de la APA, sí, y actualmente jefa de comunicación del grupo Terbalis. A ti, Camino, te gusta volver por estas tierras, ¿no? Bueno, buenos días. Yo he vuelto a casa, como quien dice. Luego os lo contaré, pero grandes de las mejores, yo creo, y las más importantes enseñanzas o aprendizajes que yo he tenido en mi vida profesional han sido aquí, en el Cañiz, en la comarca. Gracias, Eva, por invitarme y por eso, por volver un poquito a casa. Sí, la comunicación en todas sus facetas. Creo que he recorrido todo. No sé ya qué me falta. Bueno, pues luego nos cuentas. Si os parece, empezamos ya. A ver, como voy a moderar, ¿y aquí quién modera? Marca. Luego yo, a ver qué hago yo conmigo misma, ¿no? Que esa es otra. Pero bueno, como voy a moderar, os voy a dar entre 10 y 12 minutos, ¿vale? A los 12 minutos yo ya os aviso, porque es interesante que tengamos media hora un poco más de debate, de preguntas, pues con la gente que ya ha venido, que iba a pasar lista, como hay lista de los apuntados al curso, pero bueno, creo que de momento hay bastantes, pensaba que iba a haber menos, pero bueno, de momento no pasamos lista. Entonces, os doy 10 y 12 minutos y luego ya empezamos en el coloquio. Ángeles, cuéntanos tus experiencias y tus aprendizajes. Ahora estás en la Secretaría de Estado de Economía. Efectivamente. Pero has estado 20 años en el ICO, ¿no? Efectivamente. Pues mira, yo hablábamos, bueno, en primer lugar, gracias a Eva por la invitación. Me parece que es una iniciativa fabulosa. Es una iniciativa de cohesión social, de cohesión territorial y desde aquí me parece, la alabo y la pongo en valor porque me parece que es fundamental. Sé que han pasado por aquí ya grandes compañeros que os han contado cosas muy interesantes, probablemente mucho más que yo, sobre lo que es la realidad del periodismo económico, pero a mí me gustaría, en la medida de lo posible, un poco intentar trasladaros cuál es el trabajo que hacemos desde el otro lado, desde los gabinetes de comunicación. Yo reivindicaba el valor de las ciudades pequeñas, de los municipios pequeños. Yo soy de Burgos, con lo cual conozco perfectamente lo que es un entorno de ciudad, un entorno pequeño. Y yo empecé trabajando en un medio local, en Diario 16 Burgos, que ya ni existe. La verdad es que fue una vena. Son de estas iniciativas periodísticas que tuvieron mucho éxito en los 90, pero que luego la crisis y las diferentes circunstancias han ido mermando y han ido reduciendo. Y yo, la verdad es que lo primero que me gustaría hacer es reivindicar el periodismo local. Me parece que es una de las mejores escuelas para la gente cuando está empezando y cuando sigue a lo largo de su vida laboral. Pero yo lo veo un poco, mi experiencia para mí fue mejor que la escuela de periodismo, mejor que la facultad de periodismo. Porque pasas de un entorno que es absolutamente teórico a una redacción pequeña en la que cuando llegas de becario el primer día te dicen, ¿y tú qué tienes para hoy? Y dices, yo lo que usted me mande. No, no es tanto lo que yo te mande como lo que tú seas capaz de buscar, lo que tú seas capaz de ver qué ocurre en la sociedad, qué está ocurriendo en la ciudad y qué sea noticia. Y ese es uno de los principales, ese es uno de los primeros aprendizajes que yo tuve. En el periodismo hay mucho de buscar, mucho de estar atento, mucho de observar y mucho de conocer y estar pendiente de la realidad que te rodea. En el periodismo local estuve alrededor de tres años, en Diario 16, Burgos, en la cadena SER, en Aranda de Duero. Y luego las circunstancias de la vida me volvieron a llevar a Madrid, que es donde yo estudié y empecé a trabajar en el Instituto de Crédito Oficial, donde he estado 20 años en el Gabinete de Comunicación haciendo diferentes cosas. No sé si conocéis el Instituto de Crédito Oficial, tampoco me quiero enrollar mucho, pero es la Agencia Financiera del Estado, es el único banco público que hay, es un organismo que tiene una importancia muy importante, sobre todo en las épocas de crisis económica, porque es un organismo contracíclico, que lo hace es apoyar a las empresas, a los autónomos, a las administraciones en aquellos momentos en los que la economía tiene más dificultad para funcionar por sí misma. Creo que ahora habréis oído todos hablar de las líneas de avales del ICO, es una muestra de la capacidad que tiene y de la flexibilidad que tiene para poder estar y poder actuar cuando las condiciones económicas son más complejas y son más complicadas. Es una institución que en términos de personal no es especialmente grande si lo comparas con las entidades financieras, porque no deja de ser un banco, un banco público, pero un banco tiene en torno a 300 y pico personas, pero tiene un balance que ahora no sé exactamente, pero creo que está entre el octavo y el noveno banco de España. O sea, quiero decir que es una entidad, es una entidad financiera importante y luego tiene la función de Agencia Financiera del Estado que es esencial para el desarrollo de políticas económicas. En el ICO en 20 años he visto crisis, he visto periodos de bonanza, con lo cual la actividad se ha ido modificando, se ha ido adaptando, que es una de sus principales señas de identidad y eso hace que también el trabajo desde dentro de prensa, de comunicación sea diferente. O sea, hemos tenido épocas en las que, yo me acuerdo de la crisis del 2008 o 2009, en las que era un boom de hablar de una institución que poca gente conocía y a la que se le reclamaba mucho. Entonces, el papel que teníamos que hacer ahí era un papel de, vamos a ver, más allá de que te nombren un medio de comunicación, te reclamen para que hagas determinadas cosas, que se sepa qué somos, qué hacemos y qué podemos hacer. Porque hay veces que no es un tema de que los periodistas no quieran contarlo, sino que es una institución que no es fácil, que es compleja, que no siempre está en el foco de actualidad. Es un poco como refrescar tus misiones, tus capacidades, tu trabajo. Y bueno, pues no siempre es fácil porque vas un poco como por detrás de la actualidad, ¿no? O sea, la actualidad te lleva a que te están continuamente pidiendo cosas, exigiendo cosas y demás, y luego el conocimiento es menor. Entonces, esa época fue una época como muy intensa en la que, en la comunicación, en los temas de la fundación y, bueno, me pareció muy divertido también. Es otra manera de ver las cosas que pasan y lo que se está haciendo desde una que se están desarrollando. Y hace tres años me ofrecieron así un día, un día de junio de estos para el gabinete de comunicación de la Secretaría de Estado de Economía en el Ministerio de Economía. ¿Te interesa? Dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y me embarqué en la que yo creo que es la aventura más intensa, más el aprendizaje mayor, la experiencia vital más fuerte y en la que estoy desarrollando una palabra que lo pensaba esta mañana, que está muy de moda, que es la resiliencia. Pero al final, o sea, mi percepción es que cuando una sociedad utiliza mucho una palabra es porque hay un trasfondo que requiere o hay un trasfondo que de alguna manera muestra lo que está pasando, ¿no? Y el tema de la resiliencia no es un tema menor. O sea, en un gabinete de comunicación de una institución como un ministerio, tener esa capacidad de resistir, de sobreponerte, de apretar los dientes y decir, venga, he hecho cuatro cosas pero me quedan otras cinco y son las siete de la tarde. Eso hay que hacerlo y es así. Es el que, a ver, esto es como un, yo la gente que va pasando nueva y les veo yo ahora, lo primero que les digo es, aquí hay que desarrollar la capacidad de aguantar, de trabajar mucho, de soportar mucha tensión y de aguantar las filias y las fobias de los que tenemos por encima, que son políticos, que son gente con un nivel de presión también muy elevado. Y, bueno, la verdad es que está siendo un trabajo apasionante, me hubiese gustado que las circunstancias hubiesen sido diferentes, pero yo hay veces que lo pienso y digo, bueno, en retrospectiva, cuando lo vea dentro de diez años, podremos decir que hemos estado en un momento histórico en el que nos ha tocado hacer los reales decretos más importantes en materia económica de los últimos años, en los que hemos visto, en los que estoy pudiendo ver y en los que he visto desde dentro cómo se piensan, cómo se desarrollan y cómo se plasman unas medidas de política económica que eran y que son inéditas en muchos casos, con un miedo un poco casi al abismo, casi al abismo porque dices, bueno, tenemos un país paralizado, tenemos que poner en marcha unas medidas de política económica que nos permitan mantener el país en stand-by, pero que nos permitan mantenerlo protegido para que cuando esto empiece a funcionar tengamos un tejido productivo del que poder tirar y que pueda seguir adelante. Y yo me decía hace unos meses, mi primera jefa y la secretaria de Estado que se despidió, que lo dejó por puro agotamiento, y me decía una cosa que la verdad me hizo mucho que pensar, más allá del agotamiento físico, que lo es, porque han tenido jornadas maratonianas, hemos tenido jornadas maratonianas, decía, es un tema que termina pesándote la responsabilidad, te echas un país a la espalda, te echas la economía de un país a la espalda, con todo tu buen criterio, con todo tu conocimiento, pero en una situación que es absolutamente inédita y que, bueno, pues no sabes cómo van a transcurrir las cosas. Entonces, bueno, pues está siendo una etapa muy entretenida, siendo positivos, está siendo una etapa de mucho aprendizaje, está siendo una etapa en la que ves cómo hay servidores públicos y eso te reconforta, que están dando todo de sí mismos para que las cosas evolucionen, para que las cosas salgan, y en la que de cara a los medios de comunicación, pues también está siendo muy complicada para ellos, porque han estado trabajando en unas circunstancias muy complicadas, y para nosotros, los que estamos desde el otro lado, porque también el ritmo es frenético, porque también hay una complejidad de decisiones que se están tomando, que hay que ser capaces de transmitir y que hay que ser capaces de explicar. O sea, esto va más allá del mensaje político, va más allá de la pelea. O sea, yo desde mi punto, desde mi posición, que es una posición más técnica, porque la Secretaría de Estado de Economía es una institución dentro del Ministerio de Economía muy técnica, hay que tener esa capacidad y hay que desarrollar esa capacidad para ser capaz de transmitir medidas e instrumentos que son complejos, pero que son interesantes y que son necesarios. No sé si queréis que entre un poco más en qué trabajo desarrollamos y demás. Bueno, pues el trabajo desde la Secretaría de Estado de Economía... En un par de minutos, no te crees. Vale. En el ámbito de las relaciones con los medios es complejo. Yo, hay un tema que me parece que sí que demuestra un poco, o pone de manifiesto, cómo ha evolucionado el trabajo en los últimos años. Hemos pasado de ser gabinetes de prensa puros y duros, en los que el trabajo, el core del trabajo, era la relación con los medios de comunicación, a ser direcciones de comunicación en las que tienes un trabajo 360 grados. Es decir, cuando yo preparo, antes mi trabajo fundamental, o el trabajo fundamental del gabinete de prensa es, preparas una comunicación y la distribuyes entre los medios de comunicación y haces esa labor de explicación, de entendimiento y demás. Ahora, los nuevos canales de comunicación han modificado el trabajo. Más que modificarlo, lo han completado y lo han complicado. Y lo han complicado, porque ahora tienes desde la parte clásica de relaciones con los medios, que es esencial y que sigue siendo esencial, y que yo además lo reivindico como una parte fundamental, a todo el desarrollo de comunicación adicional a través de redes sociales. Cuando yo pienso en un evento, cuando pienso en una medida, por ejemplo, nosotros la semana que viene vamos a tener un tema que es muy de nicho, que es el lanzamiento del primer Bono Verde Soberano. Entonces, cuando yo pienso en la comunicación de la semana que viene, no pienso solamente en términos de relaciones con los medios de comunicación, dónde quiero estar, cuándo quiero estar, cuál es el timing, pienso también en toda la comunicación adicional que tengo que preparar, que va desde redes sociales, con cartelas, tuit, vídeos, etc. Desarrollas una comunicación mucho más amplia, mucho mayor, y que además, pues lógicamente requiere mucho más esfuerzo y mucho más tiempo. Para eso, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Tiene de bueno que eres capaz de llegar a muchísima más gente a través de medios muy diferentes, tienes que ser capaz de identificar cuáles son tus públicos y que está consumiendo cada uno de tus públicos para adaptar el mensaje a cada uno de esos públicos y tiene de inconveniente que hay que hacerlo todo, que hay que hacerlo todo en tiempos, en plazos muy cortos, no siempre con unos medios adecuados o medios personales suficientes y que bueno, pues que hay veces que cuando tienes muchos canales con mensajes adaptados, la capacidad de equivocarte, de que el matiz no sea el adecuado, pues es grande. De cara a los profesionales, creo que, y sobre todo para los más jóvenes, creo que es un abanico de trabajos y de ocupaciones muy interesantes, porque no solamente es cuando tú estudias periodismo, yo lo estudié hace ya mil años, que ya casi ni me acuerdo, la realidad es diferente a la que te estaban enseñando en las facultades de periodismo, pero ahora es completamente diferente. Ahora hay muchos perfiles que abren muchísimas posibilidades en las que creo que podemos ahondar en algún momento y no me entretengo más. Muchas gracias, Ángeles. De todo el trabajo que realizas de comunicación, una última pregunta. ¿Qué porcentaje más o menos dedicas a lo que llamamos apagar incendios en un cargo como el tuyo? Bueno, va en temporadas, va en temporadas. Yo, fíjate, perdonadme la anécdota, recuerdo justo el mes anterior al estallido de la pandemia, nos reunió la vicepresidenta económica, nos reunió el equipo directivo, pues una reunión de estas de trabajo, y era un poco repasar todo el calendario que teníamos de actuaciones, de proyectos y demás al final de año. Y yo recuerdo que la Secretaría de Estado de Economía le dijo, vicepresidenta, todo esto me parece muy bien, la organización me parece muy bien, pero es que el 80% de mi tiempo es imprevistos, son imprevistos. Yo no sabría cifrarlo. Bueno, hay temas, no es tanto apagar incendios como temas que son recurrentes, que van saliendo y que hay días que se activan y de repente te consumen todo el día. Ya hay otros temas que de repente un periodista, porque yo al final como llevo un abanico muy amplio de cosas, sin entretenerme mucho, la Secretaría de Estado de Economía lleva toda la parte de tesoro, de deuda pública, legislación financiera, estabilidad del sistema financiero, la Dirección General de Seguros, que es todo el sector asegurador, que es casi el 6% del PIB español, o sea, no es ninguna tontería el sector asegurador. Tenemos toda la parte de indicadores económicos, indicadores macroeconómicos, análisis de coyuntura económica, qué está pasando, porque es fundamental tener un conocimiento preciso de lo que está pasando en la economía para poder implementar las medidas de política económica y toda la parte de política económica. Con lo cual, en todo ese abanico de temas, de repente alguien te pregunta, pues por un tema de macro, de la inflación, por ejemplo, que es un tema muy recurrente, y otro te pregunta, como estoy intentando resolver ahora, por un tema de blanqueo de capitales. Con lo cual, o sea, es un abanico muy amplio que te exige tener en la cabeza todos los temas. Apagar incendios, pues hay días que poco y hay otros días que es todo un incendio constante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con Diana Marchante. Diana tiene presentación. A ver si yo soy hábil y la puedo poner. A ver, aquí. Ya. Ella trabaja en, es la directora de comunicación de la Asociación de Directivos de Aragón. Diana, adelante. Todo tuyo. A ver si te funciona el... Vale, primero vamos a ver si funciona esto, que yo lo doy a encender, pero parece que se me apaga después. Antes lo has encendido, ¿no? A ver ahora. Igual si no lo usas un rato se... No lo sé, no. Ahora sí, vale, bueno. Nada, primero comentar un poquito mi trayectoria brevemente, y aunque lleven pastillas positivas, tranquilidad, que iré muy, muy rápido. Al final se trata de compartir un poco experiencias también, como decía Lisa. Yo, bueno, a diferencia de mis compañeras, yo me licencié en Administración y Dirección de Empresas, pero, bueno, en definitiva he acabado también dedicándome a Marketing y sobre todo casi a Comunicación. En Administración y Dirección de Empresas, bueno, ya tenía vocación clara de que me especialicé en Comunicación y Marketing, que era lo que realmente me hacía tilín y me apasionaba. Y una vez que terminé la carrera, me uní a Adidas España, que tiene una sede, como sabréis todos, la sede España está en Zaragoza, empecé en el departamento comercial. Entonces, bueno, tuve una visión muy chula de empresa, empresa grande, con un departamento muy potente de Marketing y de Comunicación, pero, bueno, yo seguía en lo mío de que yo... Y en ese momento no era fácil promocionar dentro de la empresa, era mucha promoción externa, y me faltaba experiencia, con lo cual se me presentó la oportunidad de unirme al Banco Santander en el tema de gerente de empresas. Con lo cual ahí empecé, bueno, pues a ver un poco tal, pero duré poquísimo tiempo porque me veía ahí que yo decía, bueno, es que en un banco, es que no sé qué tiene que ver esto con mi vocación, con lo que yo quiero hacer, porque es mucho más difícil, además, posicionarte en un banco. Hay comunicación, por supuesto, pero es mucho más complicado y, bueno, yo no me veía ahí. Con lo cual dejé el banco, para disgusto de mis padres, que no me dijeron nada, los pobres, pero... Y me uní al proyecto de donde estoy ahora, que es la Asociación de Directivos Ejecutivos de Aragón, pero cuando yo me uno, en 2006, era Club de Marketing, era una asociación, un club que venía de... Se fundó en 1960 y organizaba actividades, pero muy poquitas, eran casi muy puestas actividades al año, una cena de verano y como de poquitos y como más de amigos, ¿no? O de personas que tenían más afinidad. Entonces, me sumo a este proyecto y creamos la Asociación de Directivos, pues prácticamente de eso, no había nada de lo que hay ahora, pero teníamos muy claro que queríamos tener el proyecto de una asociación que fuera referente en Aragón, una asociación profesional, un lugar en el que los directivos pudieran verse reflejados, en otros directivos pudieran poner en común sus impresiones, sus ideas y hacer networking o, pues eso, por relaciones y negocios. Entonces, bueno, pues creamos ahí un plan y desde la nada creamos nuestras bases de datos para hacer eventos y demás. La Asociación de Directivos, en esos momentos, el Club de Marketing tenía, yo creo que tenía 300 asociados y, bueno, a base de mucha comunicación y muchos mensajes muy claros, muy claros de lo que éramos, para romper un poco, no romper, porque no rompemos nunca con la historia, pero para cambiar un poco esa percepción que se tenía, hicimos un esfuerzo importante de comunicación. Ahora tenemos 1.200 directivos, es la Asociación de Directivos de Aragón, como os digo, pertenece a CEDE, que es la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, que es una asociación muy potente, una confederación muy potente, que preside Isidro Fainé, el presidente de la CAISA, y tiene, en cada provincia, tiene una asociación a su estilo, como ADAS en Aragón. Entonces, bueno, pues un poco lo que os comentaba, es un espacio para estar en contacto, relacionarse, intercambiar experiencias y conocer a otras empresas. Y no me voy a liar mucho en contar lo que es ADEA, simplemente los socios de ADEA, pues que veáis que, claro, que hay socios de diferentes sectores, ámbitos, no son todo directivos de empresas, hay muchas personas que han montado su empresa y son dos o tres personas en la empresa, o solamente un directivo, o emprendedores. Entonces, es una asociación muy variopinta, con lo cual tenemos que pensar mucho en cómo dirigirnos a todos estos socios para, de alguna manera, llegar a todos. Porque, claro, si un socio llega a final de año y no ha percibido el mensaje de ADEA, no ha percibido que estamos haciendo algo que le puede aportar, pues obviamente se va a dar de baja. Entonces, tratamos de, y seguramente no llegaremos, no conseguiremos llegar a todos, pero nuestro esfuerzo es siempre comunicar de diferentes maneras para que todos vean que ADEA les está aportando. Entonces, ¿qué formas tenemos de comunicar? Pues tenemos unos boletines semanales donde contamos todo lo que hacemos en ADEA, nuestras actividades, pero también lo que hacen nuestros socios, de modo que ellos ahí tienen una plataforma en la que comunicar a todos los asociados que están ahí, que hacen esas cosas y la verdad es que tiene mucho éxito este boletín porque todas las semanas empezamos recibiendo poquitas noticias cuando lo pusimos en marcha, pero todas las semanas recibimos un montón de cosas que hacen los socios, de forma que dinamizamos a través de estos canales de comunicación. Esto luego lo volcamos, obviamente, como decía Ángeles, pues las redes sociales que nos han completado muchísimo la información y también complicado el día a día, por supuesto, pero no podemos dejar de estar ahí porque las redes sociales pues son un lugar en el que están pues casi todos, todos estamos ahí, todos los socios, todas las empresas saben que tienen que estar, estamos en Facebook, estamos en Twitter y en el caso de ADEA, directivos, profesionales, etcétera, LinkedIn es la red social que más potencial tiene ahora mismo para nosotros, también estamos en Instagram de una manera un poco más de puntillas, pero estamos ahí también. Luego tenemos una memoria anual que también es una buena manera de comunicar en un caso, en el caso de una asociación como la nuestra porque cuando un socio o patrocinador u otros simpatizantes reciben la memoria a final de año, claro, ahí tienen todo lo que hemos hecho a final de año, es una manera de recordarlo y decir, oye, esto es todo lo que estamos haciendo, que sepas que esto es todo lo que ahora que empieza un año nuevo puedes sumarte, puedes aportar, puedes hacer y estos son un poco los canales, las notas de prensa, por supuesto y todo lo que repercutimos, todo lo que transmitimos a los medios de comunicación para transmitir lo que está haciendo ADEA, en todas nuestras notas de prensa mencionamos siempre a los patrocinadores al final, a los patrocinadores, a veces digo, los medios van a decir que pesados con los patrocinadores, pues algo que tenemos que hacer y cuando le damos el dosier de prensa de una actividad al patrocinador, él ve que lo estamos nombrando en la nota de prensa y lo estamos teniendo presente o que en una actividad lo tenemos detrás en nuestros fotocall para que él siempre vea que ese patrocinio le compensa. Y los eventos, como gran herramienta de comunicación que es en lo que de algún modo, pues yo creo que ADEA se ha especializado en los últimos años. En 2006, cuando empezamos en ADEA a querer cambiar un poco, a querer tomar otra dimensión, empezamos con un ciclo político, era un almuerzo como cada mes, sin contar agosto ni diciembre. Ahora realizamos pues como una media de 30 actividades anuales con almuerzos, con jornadas técnicas en un nivel más pequeñito para que los socios puedan hablar, porque los almuerzos o los desayunos que hacemos ahora hay unas 200 personas, pues también hacemos jornadas técnicas para que los socios puedan tener un grupo más pequeñito en el que estar en contacto o visitas a empresas. Entonces inventamos diferentes actividades para que todos los socios de algún modo puedan interactuar, aparte de lo digital, como el boletín o comunicados que podamos enviar. Y bueno, pues claramente no hace falta que os lo diga que aquí sois todos profesionales en esto, pero que el evento corporativo pues es una gran herramienta de comunicación que tiene un gran potencial, ¿no? para mejorar la imagen de las marcas a los públicos a los que nos dirigimos. Muy brevemente, algunas cosas que en eventos considero que han sido las más importantes en este año o de la experiencia que hemos tenido, pues lo que hemos aprendido, ¿no? Por supuesto, cada evento que hace cada empresa tiene que tener unos fines claros que vayan de acuerdo pues a la misión y a la visión. En el caso de ADA es informar porque es hacer actividades que a los socios les puedan aportar conocimiento, actualizar su información en diferentes temáticas relacionadas con la empresa o con la actualidad económica o política. Crear esa pertenencia y aceptación, pues crear, claro, si hacemos en esos eventos tenemos que un socio que venga que se sienta pues a gusto con la asociación, con los eventos que hacemos y que, bueno, pues que acepte también esa aceptación a lo que hacemos. Posicionar la marca DEA, por supuesto, pues entre los patrocinadores, los socios, los medios de comunicación o posicionarlo en la sociedad y en las empresas y al final es crear valor añadido y diferenciarnos con esos vínculos emocionales que hablábamos con Elisa esta mañana, el efecto wow que está tan de moda que ADEA, bueno, pues es una asociación más convencional, ese efecto wow hay empresas que lo pueden exprimir mucho pero nosotros lo podemos conseguir en pequeños detalles, pues por ejemplo que un patrocinador que viene a una actividad como tenemos un encuentro previo privado con el ponente, un teta-tet, pues hacemos una foto con el ponente y luego se la mandas a los patrocinadores y eso a la gente le gusta y a los patrocinadores les hace ilusión al final tener esa foto, bueno, son pequeños detalles que podemos conseguir que la gente se sienta a gusto con esos eventos que hacemos y luego pues definir obviamente el público objetivo al que nos dirigimos, el contenido, los temas de actualidad y de interés que tenemos que tratar en cada evento, obviamente los eventos tienen que tener un contenido que sepamos que va a interesar a ese público objetivo, en el caso de ADEA tenemos consejos asesores en Huesca, en Zaragoza, en Teruel, que camino forma parte del de Teruel y pues ella sabe que cada año tenemos una reunión para ver qué contenidos son los que más interesan para la actividad por ejemplo que vamos a hacer en Teruel, los que más interesan al territorio, a los empresarios en Teruel a los directivos y el formato, pues por supuesto esto es importantísimo en los eventos, no tener en cuenta los horarios a los que organizas el evento, en nuestro caso los desayunos son de 9 a 10 y media y tienen que acabar a las 10 y media porque si no los directivos o se te van antes o no vendan al siguiente evento porque se les está yendo la mañana, el lugar, que les vaya bien, el sitio que elegimos, la estructura del evento, medir bien los tiempos, los ponentes, yo soy un poco germánica con ellos porque les digo ya me quedas muy rápido, el protocolo, los detalles de la comunicación y luego tenemos algunos aspectos que sí que me han servido y que yo creo que son los que un poco hemos aprendido con la experiencia que es la excelencia, es algo que yo creo que hay que aplicar siempre en eventos y en todo en general o en la comunicación porque no podemos tener la perfección pero sí hay que mejorar de forma continua. En ADEA estamos casi cada semana ¿qué podemos mejorar? ¿qué podemos hacer? pero esto ha salido mal aquí este socio nos ha comentado esto vamos a ver cómo podemos mejorarlo la flexibilidad por supuesto pues tenemos este año hacemos la 12ª convención de directivos y cada convención ha tratado de un tema diferente inteligencia artificial energía pues te tienes que adaptar a cada tema de repente ponerte la gorra de ese tema investigar y ver qué ponentes son los que están de actualidad y esa flexibilidad es importantísima pero con el tiempo también es verdad que la vas logrando ser conseguidores para mí muy muy importante es hacer lo posible yo siempre cuento una anécdota muy breve mis amigos hay algunos que se la cuento y en fin que no tiene ningún mérito para nada pero es divertida porque en una convención me dicen mis amigos tú has podido parar un ave porque yo soy muy como buena aragonesa soy muy cabezona tú has podido parar un ave entonces oye si has hecho eso en una convención por la mañana casi mil directivos que estaban esperando pues para la apertura venía una gran directiva perdón una gran directiva de Vodafone a la apertura y me llama a las 8 y cuarto y me dice Diana que estoy aquí en creo que Galatayud parados por el tema de la fibra del cobre está parado el ave claro de repente no llegaba la apertura a la conferencia de apertura todos los directivos ahí yo ya me visualizaba la escena y claro podría haber dicho oye pues nada que le vamos a hacer tal no sé cómo lo hice tenía en el móvil un contacto de alguien de Adif no sé de qué de una cosa que nos enseñaron sus instalaciones hace 5 años o 10 llamo al pobre de Adif oye mira estamos en una convención viene una directiva de Madrid hay aquí mil directivos esto no va a poder salir porque el ave porque se ha parado tenéis que darnos alguna respuesta porque no puede ser porque esto al fin y al cabo vosotros estáis dando este servicio y dice espera que voy a ver qué puedo hacer qué puedo hacer total que él no sé cómo se la sepaño llamó a la estación para que cuando estaba preparado el ave que salía de Madrid a Zaragoza la esperasen a ella porque era cuestión de un minuto y la tía flipaba me decía Diana pero cómo lo has hecho porque es que había uno así llamándome y dice tú eres Nuria ven ven y bueno no lo paré pero es verdad que le esperó dos minutos pues no sé que siempre hay que buscar la forma de hacerlo igual si no hubiera tenido ese teléfono no hubiera podido ser claro pero que nunca hay que conformarse con él pues no se puede pues ya está lo dejo aquí ser conseguidores y pensar en grande claro pues cuando pensamos en hacer ADA ya visualizábamos cómo iba a ser la asociación porque si no la visualizas no vas a poder conseguir hacer lo que si la visualizas ya se ponen en marcha todos los mecanismos para poder hacerlo luego ser creativos muchas colaboraciones es la época de las colaboraciones para poder conseguir hacer cosas la capacidad para coordinar y tener empatía con todos los profesionales con los que trabajas y ponerte en su lugar y patrocinadores 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 siempre pensar en ellos en cómo se van a sentir a gusto en cómo tratarlos bien nada aquí pongo unas fotos que va a pasar rapidísimo porque ya estoy aquí al filo de mi tiempo pues un poco eventos que hemos hecho componentes que ya con el tiempo que llevamos pues hemos conseguido traer a ponentes pues Mariano Rajoy Almunia Rubalcaba directivos de empresas como la presidenta de Microsoft y hemos ido trayendo pues eso a directivos luego jornadas más pequeñitas técnicas la convención con lo que os comentaba de la directiva de Vodafone y demás pues es este evento congresos de turismo rural sostenible nos vemos en tu empresa que son visitas a empresas after works como veis hacemos muchas actividades para que al final puedan llevar a todos esos directivos que es de lo que se trata luego los eventos en tiempos de COVID como veis aquí ya webinars ahí está en camino Eva que también han participado hicimos con el confinamiento 30 webinars dos semanales y ahora pues estamos en la época COVID como veis mascarillas distancias pensar cómo vas a mandar una foto a los medios porque no la puedes mandar sin mascarilla y con todos pegaditos y poco más pues un poco eso los eventos que hacemos estos son los de COVID los retos próximos pues nuevas formas de buscar esa interconectividad entre las personas en tiempos de COVID que cada vez lo presencial va a ser más difícil estamos pensando tal vez el gran reto sería una APP para poder complementar eso que la gente pueda estar conectada pueda interactuar pues a través de una APP muy potente estamos ahí en eso para buscar nuevas herramientas y para terminar me apetecía decir que en estos tiempos que estamos con la crisis pandemia super conectados nuevas formas de relacionarse o la sostenibilidad y demás retos creo que es el momento de la comunicación y creo que hacen falta se me ha solapado esto creo que hacen falta personas comunicadoras y mucha honestidad en las empresas y en la vida coge aire es que le iba chuchando coge aire pero lo que sirve tener una buena agenda yo pensaba que le había mandado un taxista a la directiva de Vodafone cuando has dicho que lo que hace tener agenda que ayer hablábamos precisamente se hablaba de lo importante que es tener una buena agenda pues también para cuando organizas eventos y estás haciendo comunicaciones desde una institución desde una asociación es importante tener agenda para poder salir sí pero que no era mi mejor amigo ni siquiera había hablado más de tres veces con él o sea es que claro el hombre se quedaría alucinado pero él tuvo esa buena voluntad yo se lo pedí con mucha con mucha mano izquierda de oye ya sé que te estoy asaltando pero por favor ayúdame ha dicho palabras que la verdad son importantes el comunicar con honestidad y el tener en cuenta la honestidad que yo creo que vamos a coincidir en todas en la mesa la excelencia y el detalle y la calidad porque el trazo grueso yo creo que más o menos todos lo podemos hacer pero es que el trazo grueso pues bueno es que luego tienes que afinar que pulir y que sacar brillo y eso es lo complicado por eso la excelencia y la calidad en el trabajo estés trabajando en prensa en medios de comunicación estés trabajando en los gabinetes de comunicación y luego me ha gustado mucho el efecto guau que ya lo hemos hablado esta mañana que es el efecto sorpresa o sea ni más ni menos pero que ya utilizamos palabras es esa impresión que te causa en los primeros momentos y se te queda ahí entonces es muy importante cuidar los detalles en los eventos claro tampoco obsesionarse porque es verdad que hemos tenido eventos con grandes metidas de pata que solo las hemos visto nosotros que luego en realidad las has visto tú y os podría contar anécdotas de cosas que han salido del revés y dices madre mía la que hemos llegado aquí unos premios que teníamos de la convención que reunimos media hora antes a todos los finalistas de los premios que son tres por categoría o sea 30 personas y todos los que entregaban los premios de repente en una sala para explicarles cómo iba eso imagínate intentar explicarle a 60 personas que estaban entre ellos hablando en una sala del auditorio cómo iba a ir la entrega pues fue una locura mi jefe estaba diciendo pero qué hacemos los picamos o no que no nos escuchan o sea una locura pero que eso al final pues tampoco tiene tanta trascendencia para ti mucha pero para los demás tampoco lo han visto aprendizaje sobre todo pues muchísimas gracias Diana por tu aportación y ya pasamos a Camino Ibarz responsable de comunicación del grupo Terbalis actualmente pero ha tenido una tiene una trayectoria larga y bueno cuéntanosla Camino bueno sí larga porque ya soy mayor ayer escuchaba ¿tienes canas y todo? sí muchas pero no lo digo porque es importante para qué hago yo aquí de directora de comunicación en una multinacional pero turolense o sea muy local y que además se enorgullece de eso porque yo quería ser corresponsal de guerra y luego entré y me enamoré y soy una absoluta defensora del periodismo local que es la gran escuela de los periodistas no cuando tengáis la oportunidad de salir a trabajar si os ofrecen un puesto en una pequeña radio en un pequeño periódico cogedlo cogedlo porque a partir de ahí además hay proyección ese es mi primer mi primer consejo para empezar pero yo decía cuando estaba en los medios que además pillé una época donde y os acordaréis quienes tengáis canas como yo que había cierta denostación a los periodistas que pasaban al otro lado de hecho decían te has ido al lado oscuro me has quitado la pregunta no no pero bueno ya sabes que con un micrófono que hace mucho que no estoy en la radio me puedo volver loca así que me tienes me tendrás que cortar seguro pero quería decir eso que queriendo ser corresponsal de guerra acabar aquí aprovechar la posibilidad de estudiar y de trabajar en un medio local porque hay proyección y luego te pueden buscar y por todo el aprendizaje que a lo largo de la vida en todos los medios en los que he estado he aplicado seguimos siendo lo mismo y lo que decía de que pillé una época en la que se denostaba el trabajo del periodista creían que eran mujeres u hombres florero que acompañaban al político de turno y que no hacían nada yo nunca consideré que eso era así tampoco consideré que era el lado oscuro creo que era una labor que debía facilitar la tarea de los periodistas en los medios tradicionales y también eso ha cambiado ahora muchísimo el lado oscuro ahora os contaré donde creo que está en nuestra profesión si eres periodista de vocación entonces yo tuve la suerte de comenzar a trabajar bueno a trabajar a ser becaria desde primero de carrera porque la empecé un poquito más tarde previamente había hecho geografía e historia y eso para mí ya fue un privilegio siempre en medios de comunicación local y muy enfocada en la radio siempre en la radio siempre en la radio y ya es como que es el medio que efectivamente más me gusta mi primer trabajo ya como contratada fue aquí fue en la comarca tuve también el honor y la suerte de que confiaran en mí y que pudiera montar una radio desde el principio y cuando digo desde el principio es comprando la sintonía a una persona que creo que compuso esa sintonía para Radio La Comarca y cuando yo entré aquí a este medio que tan magníficamente funciona y organiza este curso estábamos seis personas contando conmigo y cuando me marché éramos 26 y ya era multimedia teníamos radio la revolución digital de los medios la viví en un mismo medio que tuvo la capacidad y la flexibilidad de ir acomodándose a los tiempos en la primera enseñanza voy a hacer ese paralelismo de lo que yo aprendí en cada una de las etapas que sigo hoy aplicando y que creo que es lo que os puedo compartir y para que si os llega lo podáis aprovechar en vuestras en vuestras trayectorias siendo becaria aprendí que no dejamos de ser personas que la humanidad que el ser esa empatía y el entender que tienes espectadores oyentes o lectores pero que también tienes sujetos a los que tienes que entrevistar o tratar para trasladar esa realidad es muy importante no hay que perder esa visión me pasó con la tragedia de Villescas que tuve que entrevistar al propietario del camping de Villescas el señor Bardají cuando empezamos a hablar había unos pocos muertos cuando llevábamos casi un cuarto de hora hablando tuvo que colgar casi con lágrimas porque ya se habían incrementado muchísimo se le rompió la voz no pudo y cuando yo colgué llevaba toda la mañana metida en el estudio en deportes porque toda la redacción obviamente se volvió con esta se volvió a atender la tragedia intentando que me pusieron a la becaria que venga llama 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 porque era bastante difícil que cogiera bueno pues cogió y cuando acabé él lloraba pero yo también y pensé que no serviría para el periodismo es ahí cuando un veterano periodista me dijo que no que hay que ser sobre todo buena persona hay que tener esa empatía para poder comprender y trasladar aquella realidad de la que tienes que a veces dar cuenta entonces bueno con esa primera gran lección llego aquí y aquí lo que aprendo es a ser todo terreno aquí hacíamos radio hacíamos tele bueno hacen de hecho mis compañeros ex compañeros todavía y sobre todo a respetar a la audiencia todas todas las personas se merecen una información de calidad honesta veraz creativa atractiva en un medio local tienes que hablar de todo no solo hoy estamos en un curso de periodismo económico pero tienes que saber de todo yo recuerdo con bastante temor las entrevistas al director general de caja rural porque la economía era algo que nunca me gustaba creo que ayer alguna Ana Cabero dijo que le había tocado repetir la asignatura en la carrera y que economía no la aprobó hasta no sé cuándo pues soy igual yo rehuía esa temática pero pero te toca hacer y simplemente hay que prepararse más hay que prepararse mucho más tiempo ese tema del que desconoces y sobre todo ser humilde cuando no sabes hay que preguntar y desde la humildad porque es así cuando consigues que te cuenten que se abran y hay que tener mucho de psicología y de antes has dicho cintura pero yo creo que también es como ir un poquito más allá de lo que esa persona está pensando incluso en el momento del día en el que se encuentra tanto como para sacar información como para poderla trasladar con la distancia que seguramente esa persona quiere contarte las cosas y como digo todoterreno y me seguí formando durante mi estancia aquí otra cosa de las que me pasó tuve mucha mucha proyección también porque cuando diferentes políticos instituciones o sucesos ocurren y se acercan al territorio pues quien entrevista a rato por ejemplo que ayer nuestro compañero de Heraldo contó que había entrevistado a rato pues yo también cuando viene un presidente pues quien pues la persona que está al frente de los informativos de la casa tiene la suerte de poder entrevistar a muchísima gente y hacer agenda 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 cada vez que estéis en un lugar atendiendo un tema llevaros siempre el teléfono y el pequeño tip de dónde lo habéis conocido porque nunca se sabe cuándo vas a poder utilizarlo un periodista os lo habrán dicho en la carrera un periodista es su agenda es su agenda y su credibilidad porque creo que también es importante que si a lo largo de tu vida allá donde hayas ido has intentado dar lo mejor de ti e informar de una manera cercana y veraz es lo que vas construyendo de ti y es por eso que luego a lo mejor pueden surgir otras oportunidades que es lo que pasó cuando llevaba ya aquí ya siete o ocho años haciendo tele haciendo de todo y por eso os digo que las habilidades y las competencias que podáis adquirir que sean multidisciplinares de todo tipo porque las vais a utilizar seguramente no se sabe cuándo ni cómo pero seguramente las subiréis a esa mochila y tendréis esos recursos en el medio local se aprende a tener muchos recursos me pasé a Zaragoza de Alcañiz llevaba como os digo siete años ocho pasé a los matinales de la cadena SER en Zaragoza madrugando muchísimo eso también es verdad estuve casi pues otros ocho años levantándome a las cuatro y media de la mañana y allí hacía los matinales y luego por la a lo largo del día me encargaron de la información política información parlamentaria me tragaba los plenos y resume eso en pues hay que tener también capacidad de saber discernir qué es lo lo que puede interesar en ese momento a la sociedad para sacar y también te toca informar de economía allí en Zaragoza tuve la suerte de que cuando me tocaba alguna rueda de prensa de economía había buen colegueo entre los compañeros y después de la rueda de prensa nos tomábamos un café y me la volvían a explicar esto cuando era becaria eso también es de agradecer y hay que pensar en los jóvenes que vienen y se suman a la profesión para compartir saberes y intentar explicar y ayudar esa es parte también creo de la lección de vida y de profesión que yo tengo que es la humildad desde ahí en Zaragoza todos estos otros ocho años y decidieron con la crisis también de los medios hubo muchos movimientos y decidieron que podía ser un perfil bueno para dirigir la cadena Seren Teruel y vuelvo al territorio así que hoy digo que soy una experta de la provincia de Teruel porque he pasado muchos años de mi vida profesional en Teruel y ahí sí que pasé al lado oscuro cuando a un periodista le dicen que dirija un medio de comunicación que es cuando ya no tienes que bueno en la cadena Seren pues afortunadamente hay un equipo grande y yo no me dejaban hacer micro entonces de repente abres un contrato de la cadena Seren o de cualquier otro medio y bueno está sometido a otra serie de cosas que hasta ese momento más o menos había podido capear siendo aquí directora pero es al presupuesto puro y duro porque además pille una importante crisis y los medios estaban pasándolo muy 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 mal entonces yo llego a Teruel cuando yo solo veía cerrar persianas y a mí me exigían cada viernes el presupuesto el presupuesto el presupuesto para mí eso fue un infierno entendedme la parte de yo quería contar las cosas y lo que tenía que contar era que la gente no lo estábamos pasando nada bien pero los medios de comunicación viven de la publicidad y también hay que saber gestionar que la publicidad no es de lo que se come en los medios de comunicación y esa es otra gran enseñanza no hay que no hay que ponerle la cruz un periodista tiene que saber cuando puede hacer un guiño comercial o no sin ser deshonesto y sin engañar a la audiencia obviamente y estando en Teruel cinco años en la dirección de la cadena SER pasé a la a la comunicación corporativa y yo dije cuando cuando me el presidente de la compañía para la que trabajo me invitó a formar parte del equipo yo iba con otras intenciones iba para en mi labor de directora de la SER para que nos apoyara en un congreso que hacíamos en Teruel y de paso había decidido ya que yo quería hacer micro me moría de ganas de volver a hacer micro y me había inventado una sección de entrevistas en las que por las que quería que pasara todas las personalidades de Teruel vale y ahí y ahí bueno pues entré en esta compañía con bueno me dijo que él sí sí que me decía sí a todo que entrevista que todo lo que quisiera pero que lo que realmente quería es que estuviera llevando la comunicación de este grupo que es muy complejo que tiene además complejo digo por diverso porque se dedica a la agroindustria hace muchas cosas por lo tanto mi tarea diaria mi tarea diaria es variadísima y tiene también una fundación y cuando digo variadísima todo lo que fui aprendiendo a lo largo de mi carrera lo aplico porque entiendo que sigo haciendo lo mismo y no es el lado oscuro yo me tiré los tres primeros meses aprendiendo de mi empresa para saber absolutamente todo de lo que luego tendría que comunicar en algún momento dado porque aquí viene la sorpresa estamos hablando de comunicar de comunicación corporativa y en esa parte empresarial donde es muy importante y más en la que en la que yo estoy donde el primer mensaje que me lanzan a mí a la de comunicación es que perfil bajo que no vamos a comunicar mucho digo ¿cómo? pero entonces ¿para qué he venido yo aquí? ¿no? es un poco el shock este primero ¿no? pero la resiliencia esa que tienes que sacar muchas veces cuando estás en la información corporativa o institucional bueno pues se tiene que hacer presente tienes que convencer que la comunicación sirve y sobre todo sirve para situaciones de crisis pero claro pasa por un trabajo previo de saber perfectamente quién es quién en la compañía esto que parece un poco obvio hay que saber quién es quién y cómo es ese quién porque te conviertes en gestora de egos también y de muchas otras cosas pero el día a día no dejas de ser como la de un periodista porque aquí descubrí la comunicación interna que es otro de los campos al que creo que os podéis dirigir porque es inmenso es importantísimo y los periodistas a lo largo de nuestra vida adquirimos unas habilidades que no nos damos cuenta que estamos aplicando constantemente en cada cosa que hacemos al hacer una noticia al hacer una pieza de televisión que es que tenemos mucha psicología entendemos mucho a las personas y eso dentro de una compañía sea pequeñita o grande es importante y la comunicación interna es fundamental no se ve pero se huele y luego del día a día es como un periodista atiendes medios atiendes a los patrocinios atiendes a la publicidad las redes sociales y tienes que convencer todo el tiempo de que no comunicar también es el no hablar o no estar constantemente en los medios también es una forma de comunicar me puedo explayar pero como creo que me he enrollado muchísimo si quieres sí, me dice la otra sí, sí, sí la otra soy yo sí, sí la moderadora perdóname pero me callo sí pero en el día a día abiertas las preguntas termina, termina bueno, cómo vamos no sé si estáis dormidos porque os vemos un poco oscuros pero bueno vamos a ver si agilizamos muchísimas gracias camino y la verdad es que yo he ido apuntando yo te he ido tomando nota yo tengo un cuaderno en el que me suelo apuntar las cosas que me parecen importantes y la verdad es que mientras hablabas que me he sentado y todo lo que es tener haber trabajado en radio y tener la voz modulada para la radio ya me ha recostado y todo y he dicho que agustico aquí escuchando me ha apuntado o sea en el periodista me ha apuntado cosas importantes el periodista no dejamos de ser personas ¿no? ya decía Kapuscinski ¿no? que para ser buen periodista hay que ser buena persona hay que ser multidisciplinar todoterreno respetar a la audiencia ser humilde yo siempre digo a mí me tienes que explicar las cosas como si se las explicaras a tu abuela a tu madre o sea o a tu hijo de manera muy sencilla que la pueda entender fácilmente tener psicología cintura resiliencia que decía Ángeles la agenda la agenda muy importante que un periodista es su agenda y su credibilidad eso sí que también es importante tener una trayectoria digamos que a lo largo del tiempo sea esté bien hecha ¿no? esté asentada y fundamentada y un periodista tiene que saber cuándo hacer el guiño comercial sin ser deshonesto eso también es importante porque se habla mucho de periodismo en los cursos de periodismo muchísimo y se habla poco de los recursos que se cuentan para hacer periodismo para hacer incomunicación y como se dice aquí si no hay perras no hay chifletes y entonces normalmente siempre que hablamos de periodismo si tuviéramos recursos o siempre que se habla de comunicación si tuviéramos recursos y han hablado de lo importante que son los patrocinadores por los recursos económicos evidentemente pero yo creo que el papel de la empresa también habría que introducirlo ¿qué quieres apuntar Camino? que solo cambian las audiencias cuando cambian tus grupos de interés y las audiencias cuando estás en el entorno empresarial y solo un tip que es el aprendizaje de esta última etapa de mi vida y que igual mis colegas periodistas se van a vais a pensar que es una tontería pero hay una habéis oído hablar todos del ruido cuando hay sobre sobre información eso es ruido vale hay que estar muy atento a ese fenómeno para no generar más ruido pero cuando vas a entrar a trabajar en una empresa si es del entorno industrial como es mi caso pero también económico creo yo habito os invito a que a que dominéis el Excel no sé de aquí cuántos lo usáis habitualmente pero en el ámbito industrial hablan en Excel y los periodistas hablamos en Word ahí hay una necesidad de entendernos entre el ingeniero o el investigador de mi casa que ha sacado una patente que me tiene que explicar para que yo eso lo pueda traducir a una nota de prensa o yo cuando quiero decirle los objetivos que tengo en el año para comunicar qué cosas que he visto que son interesantes yo voy todo el día teniendo titulares en mi casa es una pena que no me dejen contarlo pero lo voy haciendo pues para explicarle a esa persona que es ingeniero y que dirige un negocio yo veo que al tercer párrafo de mi Word ya no me oye ya no me escucha entonces yo vi que había un ruido iniciático de dos personas que se quieren entender porque una habla en Word y otra habla en Excel el día que yo convertí mi Word en Excel empecé a entender y ellos me entendían a mí es muy importante el Excel yo no lo había usado nunca no lo había tenido casi casi nunca necesidad de utilizarlo pero hablan en Excel y en planos y es una tontería os parecerá una tontería pero somos periodistas y también en el ámbito de la economía los tenemos que utilizar el saber interpretar datos en Excel es importantísimo y en un discurso Excel creo que pueden cambiar las cosas y entenderte muy bien con ingenieros o directivos de empresas luego me explicas eso me parece muy bueno lo de que los periodistas hablamos en Word y los técnicos en Excel y de hecho cuando se hace información de datos no se hacen con cuatro datos se hacen con 400.000 datos o con cuatro millones de datos y el Excel es fundamental y no solamente el Excel sino controlar las fórmulas del Excel eso es yo algo he aprendido pero la verdad es que cuando tengo algún problema pues sí tengo que ir a mi marido que controla más el Excel y decirme la fórmula aquella tal fundamental bueno por muchísimas gracias Camino y ahora pues me quito la gorra de moderadora y voy a hablar de mi experiencia cuando esta mañana pues pensaba un poco en la mesa que teníamos a primera hora y luego veía el programa del día de lo que queda del día decía pues bueno aquí vamos a hablar de gabinetes de comunicación desde la administración de una asociación de una empresa de eventos que ha hablado Diana luego se habla de eventos y esta tarde se va a hablar de de emprendedores que ahora se ya llevamos muchos años utilizando la palabra emprendedor cuando alguien se monta su propia empresa o se hace autónomo de emprendedores o autónomos o freelance en la información y en la comunicación y ese es es mi caso me voy a poner el tiempo porque si he estado moderando o si no le digo a Camino que me corte pero bueno tenemos el teléfono móvil que ahora nos soluciona es la gran herramienta de comunicación nuestra nuestra herramienta de trabajo bueno yo soy licenciada en periodismo no en periodismo no en ciencias de la información por la universidad de Navarra hace 25 años este año creo que celebraban el vigésimo quinto aniversario de nuestra de nuestra licenciatura y yo digo que soy periodista especializada en agricultura y alimentación porque durante 15 años estuve trabajando en un periódico de agricultura y de ganadería desde la información en línea política y económica cuando yo estudiaba hice prácticas en el periódico de Aragón y yo pues bueno inocente de mí me metí en periodismo porque me gustaba pero luego vi lo que era la vida del periodista y en un periódico en papel prensa hace 25 años que era diferente ahora y cuando vi aquello dije uy Elisa tú no puedes quedar aquí ni para cenar ni y además no había móviles entonces pues claro si querías si habías quedado con alguien para cenar y te surgía pues lo que comentabas de la inundación del Campín de Viescas pues es que aquellos que erábamos imposible ni podías quedar para cenar ni podías quedar para ir al cine y luego además teníamos en la redacción a Roberto Miranda que decía lo que hay que trabajar Roberto Miranda un periodista pues ya ve lo que decía lo que tengo que trabajar a las 11 de la noche decía esto para llevar un bocadillo de mortadela a mis hijos y yo dije pues tú esto Elisa lo puedes aguantar unos años pero muchos como que no entonces yo pensé pues bueno búscate algo a ver si lo puedes conseguir que sea pues prensa semanal prensa mensual algo pues más tranquilo que puedas llevar una vida entre comillas normal porque los periodistas en tiempos ahora también pasa parecido pero bueno las nuevas tecnologías y el teletrabajo y las diferentes herramientas pues nos permite algo más conciliar era más complicado me surgió me surgió la oportunidad de trabajar en un periódico a nivel nacional el periódico había nacido en Granada tenía sede en Sevilla y montaban una oficina en Zaragoza y el periódico se llamaba Agraria y allí estuve trabajando durante 15 años haciendo información muy centrada en Aragón pero luego pues hacía información del Ministerio de Agricultura de otras comunidades autónomas como teníamos la central en Sevilla también me tocó trabajar en Andalucía en Murcia tuve una delegación y era una pequeña empresa editora de prensa especializada y ahí yo lo que lo que vi es cómo funciona una empresa de medios de comunicación porque por una parte estaba el departamento de publicidad y por otra parte el departamento de redacción y teníamos pues las riñas las disputas entre publicidad entre los comerciales y los redactores pues que los comerciales cuando hacen sus ventas no te preocupes que si no saldrás sacaremos un reportaje y luego tú eso llega a redacción y te dice redacción se lo sacarás a ver a ver si es información que merece la pena si tiene algo que contar entonces pues bueno las pequeñas guerras lo que es una empresa lo que hablábamos antes de lo importante que es la gestión económica y que la empresa y el conocimiento y el funcionamiento de la empresa también vi la evolución que tienen que han tenido muchas empresas editoras de publicaciones primero empiezas con un periódico luego sacas un suplemento luego una revista el grupo va creciendo terminas ya pasas del papel pasas al online en el online pues claro te permite mucho más pero eso no termina de dar económicamente lo que tiene que dar entonces te dedicas a organizar eventos que primero empiezan a ser eventos para la empresa después son eventos para clientes esos eventos y después voy a crear ya una agencia de comunicación y entonces tienes la misma empresa que te edita el periódico y te edita la revista que tiene una agencia de comunicación y que te organiza eventos entonces es una evolución que existen también en los grandes medios como puede ser el país o la vanguardia el país edita muchísimas revistas propias y ajenas o sea trabajan pues por ejemplo la revista de lave la que te daban en tiempos no sé si se llama no me acuerdo si se llama viajar no me acuerdo como viajar ¿verdad? pues de las últimas veces cuando se viajaba a más hace ya un par de años pues es quien edita quien imprime y demás y lo hace el país entonces pues bueno llega 2012 y me quedo en paro pues con la crisis de 2008 no hubo una buena gestión empresarial en la empresa que yo trabajaba me quedo sin trabajo y ahí claro yo tengo que hacer una reflexión porque yo soy una periodista que llevo 15 años trabajando en un sector a ver no raro pero cuando íbamos a las ruedas de prensa que decía camino que coincidíamos mucho y luego nos tomábamos ese café pues claro yo solamente iba a las de agricultura ellas encontraban en las de economía en las de empleo yo solamente iba a temas de agricultura y de alimentación entonces decido quedarme quedarme especializada y apostar por la especialización aquí os querría introducir que el año pasado para diciembre asistí a una charla de un compañero periodista que se llama David González Torres que él tiene una página web que se llama reddeperiodistas.com y él aportó unos datos que la verdad es que no me los apunté porque los tengo en la cabeza él dijo que entre 2008 y 2018 nos habíamos ido al paro 13.000 periodistas en España en esos 10 años y a eso había que añadir que cada año salen de las facultades de comunicación y de información 4.000 periodistas más es un poco para tener en cuenta el mercado entonces pues es importante el saber pues cómo ha sido cómo está el sector de la profesión desde 2008 hasta ahora 2018 queda un poco atrás no creo que hayan mejorado mucho las cifras la verdad porque ayer los compañeros de prensa de los periódicos que tenemos aquí en Aragón nos contaban que cada vez tienen menos medios y que antes eran cuatro y ahora son uno y medio entonces eso es también importante tenerlo en cuenta con lo cual cuando yo me quedo en paro y decido quedarme como en mi sector en el sector que yo sé bueno me decido quedar también en mi sector porque es en el sector que yo sé que yo controlo que yo tengo información y bueno y que tengo fuentes y que tengo mi agenda hecha que es el trabajo de 15 años entonces pues apuesto por ser periodista autónoma periodista autónoma y luego tengo la suerte de que empiezo a trabajar para hacer comunicación con Tereos con Tereos que tiene un nombre porque es un grupo una empresa que pertenece a un grupo francés Tereos Starch & Sweeteners ellos trabajan principalmente haciendo almidones y azúcares la planta para la que trabaja yo es la de Zaragoza antiguamente la planta se llamaba Campo Ebro existe desde hace 60 años pero ha sido una empresa que se ha ido comprando por diferentes grupos internacionales y va cambiando de nombre pero bueno sigue estando en el mismo sitio que hace 60 años y sigue haciendo lo mismo que es comprar maíz para hacer almidón almidón que principalmente bueno almidón y hacen destrozas y glucosas y otros y otros productos que por una parte se dedican a papel y por otra parte se dedican a la industria alimentaria que es ahí donde también entro yo pero yo entro más a hacer información para los agricultores para que los agricultores que eso es el sector que en parte controlo yo siembren maíz ese es el objetivo de mi trabajo con lo cual pues bueno yo ahí paso a ser una periodista autónoma una profesional autónoma que hago colaboraciones en medios de comunicación especializados hago labores de comunicación con empresas que se dedican al sector agrario las que no sean del sector agrario pues la verdad es que no porque es que no sé es que no lo controlo si dentro del sector agrario camino que tiene una empresa que está en una empresa del sector agrario lleva fertilizantes y lleva porcino y luego lleva producto cárnico y es que no tiene nada que verlo uno con lo otro aunque esté dentro de la misma cadena porque el fertilizante crea el cereal el cereal no come el cerdo el cerdo produce la carne exactamente el jamón dentro está toda la cadena pero es que no tiene nada que ver el mundo de los fertilizantes con el mundo del porcino y luego con un compañero también de prensa en el año 2013-2014 con un compañero que muchos conocéis que es Miguel Ángel Mainar también se encuentra en aquel momento en una situación de que él está bueno sale de la empresa en la que estaba los dos estábamos entonces en la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España y por esto que contaba Camino que cuando salía de las ruedas de prensa se juntaba con alguien a tomar un café para que se la explicara pues cuando llegaba a las de agricultura y tocaba pues algún tema de la política agraria común cuantos colegas periodistas me han dicho oye Elisa esto por donde tituló esto que ha dicho el consejero de el segundo pilar de la PAC el primer pilar el programa de desarrollo rural pero eso que es entonces pues durante el café hablábamos y explicábamos entonces nos pasó tantas veces a los que nos dedicamos solamente a este sector esta cuestión de tener que explicar la política agraria común que es bastante complicada que decidimos nos propusimos como decía Diana pensar en grande crear un máster de periodismo agroalimentario el máster no se creó se ha quedado en curso no ha sido máster los másters son más más grandes es un curso de experto lo estuvimos trabajando entre los dos con la presidenta entonces de la asociación con Lourdes Zuriaga que fue la directora y presentadora de Agrosfera los primeros ocho años del programa de televisión española dedicado al sector agrario y bueno pues nos lo pasamos muy bien la verdad pensando y qué contenidos damos al curso y quién nos lo puede dar y quién lo cuenta mejor y quién lo puede transmitir y todo ese tipo de cosas pero una vez que tenemos el producto porque el curso es un producto pues hay que venderlo y hay que irse a las universidades entonces estuvimos contando con varias universidades y desde una universidad nos comentan nos comentaron entonces que en lugar de hacer solamente un curso dirigido a los periodistas para especializarlo porque no también abríamos y contábamos las herramientas de comunicación para que los profesionales del sector conocieran las herramientas para comunicar porque en el sector nuestro en el sector de agroalimentarios habla mucho de que es necesario comunicar de que hay que contar que es que hay que comunicar pero esto parece que la comunicación llueve y no no llueve o sea la comunicación es un riego por goteo entonces si no riega pues la tienes que poner y tienes que trabajar la comunicación y tienes que invertir en comunicación ya me voy ya me falta poco tiempo entonces creamos el curso de experto en comunicación agroalimentaria dirigido por una parte a contar a los periodistas el sector agroalimentario y por otra parte a los profesionales del sector contarles las herramientas que pueden utilizar para comunicar organizaciones de eventos como ha contado Diana notas de prensa ruedas de prensa el papel del portavoz la comunicación el plan de comunicación el argumentario la comunicación de crisis o sea todas las herramientas que eso normalmente se hacen en másteres de comunicación corporativa pero en la carrera no lo ves tanto o por lo menos hace 25 años cuando estudié yo a mí nadie me explicaba estas cuestiones el curso empezó en 2017 y en el próximo mes de octubre comenzaremos la quinta edición entonces yo ahí mi papel también es codirigir ese curso con lo cual pues actualmente mi trabajo de día a día pues por una parte hay veces que es de comunicación hay veces que es de gestión a veces que es de información porque colaboro con medios y hay veces que con los medios general con los medios colaboro con Onda Agraria y a veces hago más divulgación más que información porque tengo un espacio muy corto entonces yo por ya ya llevo 12 minutos mis últimas aportaciones de esta mañana yo apuesto por la especialización evidentemente creo que antes los periodistas cuando salíamos de la facultad hace 25 años te especializabas en prensa, radio, televisión ibas por medio yo creo que en los últimos años tienes que ir más a contenido a materia a nichos o micronichos ¿por qué? pues porque es algo que además internet te lo permite ¿de qué te especializas? porque claro acabas de salir de la facultad ¿de qué te especializas? pues de algo que te guste y que seas bueno porque tienes que ser muy profesional y tienes que dominarlo especialización y formación formación y formación porque el periodista especializado tiene que ser horizontal es que tienes que saber sacar la nota de prensa utilizar instagram utilizar twitter utilizar linkedin saber a qué tipo de perfil llevas en cada red qué tipo de material puedes introducir en cada red o sea qué tipo de fotografía sacar cortes de audio hacer podcast que ahora se han puesto tan de moda cortar vídeos hacer las fotografías editar vídeos hacer las fotografías o sea hombre no lo vas a hacer como un profesional que se dedique todo el día a editar vídeos o un podcast que los que pueda hacer yo pues no puede ser como el que te pueda hacer una radio nacional pero bueno es sacar un producto pues lo más digno posible y con la máxima calidad posible y para eso se necesita formación formación y formación y esto es formación continua hasta el día que me jubile que me parece que me va a tocar trabajar muchos años tal como está la situación y luego pues claro desde la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España pues apostamos mucho por la profesionalización de la información y de la comunicación porque nosotros tenemos una profesión en la que tenemos mucho intrusis mucho intruso a ver yo creo que es más un oficio lo nuestro lo aprendes muchas veces trabajando realmente aprendes trabajando y currando y claro pues nos encontramos con intrusos pues que no están formados en lo nuestro y claro pero bueno pues es que hay algunos que jolín saben mal reconocerlo pero lo hacen muy bien sin tener nuestra formación y hay que reconocérselo entonces pues bueno pues vamos a intentar vale hay intrusismo en nuestra profesión pero vamos a profesionalizarlo a que se dé más calidad a que la gente aunque lo esté haciendo pues que se siga formando a que lo siga haciendo con la mayor excelencia posible y con esto ya es mi última aportación y bueno ya veis es una figura de un periodista soy periodista autónoma especializada no soy la única parece a lo mejor puede parecer un poco raro pero en mi sector hay varios que por las mañanas trabajan a lo mejor haciendo trabajando en un gabinete de comunicación y por la tarde trabajan pues haciendo contenido de marcas que se llevará tanto comunicación para pequeñas empresas porque otro otro apartado para trabajar y sobre todo en el territorio cuando hablamos de gabinetes de comunicación siempre pensamos en grandes empresas en administraciones en asociaciones actualmente comunicamos todos todos hasta cuando estamos callados comunicamos como vamos vestidos todo comunica y las empresas exactamente igual comunican logotipo comunican las oficinas comunican los colores comunican si la señora o el señor que te atiende a la entrada sonríe o no sonríe eso también es comunicación y los trabajadores la comunicación interna entonces la comunicación con las tecnologías ya no es algo solamente que puedan permitirse las grandes empresas ni las grandes instituciones se pueden crear asesorías de comunicación que igual que hay asesorías laborales o asesorías fiscales puedan atender a las empresas del medio rural o a las empresas más pequeñas en decirles pues bueno pues mira si esto lo puedes hacer así pero si lo mejoras si lo haces así lo mejoras y crear asesorías de comunicación para ir tener pues tus clientes y aquí yo creo que entre el público tenemos pues varias personas que trabajáis así y les vas dirigiendo en materia de comunicación y es otro otro trabajo que podemos hacer los que hemos hecho en la carrera y hemos trabajado como periodistas y nada más que me anda mira me he dado yo como más tiempo ¿veis? aquí el que parte y reparte ya sabéis ¿no? pues eso es lo que he hecho yo pues muchísimas gracias y ahora ya me quito el sombrero de hablar y tenemos pues bueno unos 40 minutos para preguntas ¿tenéis preguntas entre el público? entre la gente que estáis a ver Juan al fondo con el puesto que tienes mejorando los 3 y las otras los poderes la pregunta sería comentario o una reflexión ¿cómo se nos ve en Aragón? ¿qué se encuentra en Aragón? ¿qué importa el de él en su entorno? perfectamente 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 bueno quiero decir yo no me gustaría quitarme el el sombrero de de comunicación porque tu pregunta tiene mucho que ver con el ámbito político con el ámbito de gestión es cierto y yo creo que esto no sé si logramos transmitirlo pero sí que es una preocupación bastante importante el tema de la cohesión territorial o sea ayer cuando cuando nos reunimos por la tarde un rato hablábamos que uno de los retos a nivel de comunicación de instituciones como en mi caso el Ministerio de Economía es llegar a todo el mundo y cuando vives en Madrid hay el efecto de esta capitalidad que parece que lo que no sale en el país no ocurre y yo es una de mis peleas con bueno pues con con mi gente hay que ir a los sitios hay que contar en cada territorio lo que estamos haciendo lo que se está en qué estamos pensando cómo estamos intentando abordar los problemas y las peculiaridades de cada uno de los terren de cada una de las ciudades de cada uno de los territorios y este es un tema que desde comunicación por lo menos en mi ámbito estamos intentando abordar intentando salir más más porque es la única manera de saber lo que pasa o sea yo cuando voy con el Secretario de Estado de Economía y vamos a algún sitio se lo planteo de una manera muy simple no es tanto lo que tú vas a contar como lo que vas a escuchar o sea la actitud de escucha es esencial es esencial porque hay veces que cuando sales de un ámbito como el mío con muchos problemas con muchas cosas a diario tú vas con la inercia de tengo que contar tengo que decir tengo que transmitir el mensaje tiene que calar y dices no para para tienes que escuchar tienes que escuchar yendo un poco más a lo que a lo que tú planteabas el tema de la cohesión territorial es un tema esencial es un tema esencial o sea lo hemos visto durante la pandemia la gente está volviendo a los territorios y yo creo que es fundamental en estos momentos hay recursos obviamente el plan de recuperación es uno de los aspectos o de los instrumentos más importantes que vamos a tener en los próximos años para lograr transformar el país esto que suena muy grande que hay que luego aterrizarlo y que ahí está la dificultad creo que es un trabajo improbo y es un trabajo en el que todo el mundo tenemos que colaborar ¿qué estamos haciendo? ¿cuáles son los objetivos? ¿cuáles son las herramientas? pues yo te puedo hablar un poco de mi ministerio y no es mi ámbito porque es la parte de digitalización hay un tema de infraestructuras que a nadie se nos pasa desapercibido tenemos que lograr que haya una conexión entre los territorios que permita una movilidad adecuada de personas de mercancías para el establecimiento de empresas no solo en las grandes capitales sino en otros núcleos ahí estamos hablando de no solamente de infraestructuras viarias de carreteras sino también de infraestructuras de trenes que es esencial crear corredores que permitan unir los diferentes polos industriales los diferentes polos de desarrollo y crear nuevos y luego estamos hablando de infraestructuras también digitales esenciales es esencial que la conectividad llegue a todos los pueblos llegue a todos los ámbitos me vais a perdonar no me sé las cifras exactamente creo que el trabajo que se está desarrollando desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es muy importante somos uno de los países de Europa con mayor y mejor conectividad se ha puesto de manifiesto durante la pandemia pero hay que hay que seguir trabajando y en eso estamos es fundamental que haya una buena conexión de internet en todos los municipios es esencial porque si queremos fijar población si queremos que haya desarrollo de negocios en diferentes poblaciones a lo mejor más alejadas si no hay una buena conexión de internet no tienes nada o tienes muy poco entonces desde nuestro ámbito de actuación en el Ministerio de Economía es uno de nuestros principales retos que la conectividad llegue a todos los sitios y sea buena y sea de calidad y afortunadamente ahora contamos con recursos vamos a ver si somos lo suficientemente inteligentes entre todos de hacerlo bien muchas gracias Ángeles hay otra pregunta sí 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 adelante y recuerdo que en los primeros años se nos negaba la condición de periodistas a la gente que trabajábamos en los raciones en los raciones en los raciones de prensa o en la dirección de comunicación entonces por eso le pregunto a Camino que ha estado en los lados de la barrera de la manera de todos si esa percepción de que la gente no trabaja en los barrios de prensa en los medios de comunicación y hace otras labores que no son en la primera con la historia en las situaciones convencionales y esa percepción en el mundo empresarial ha cambiado pues sigue considerándose un poco que la gente que trabaja en comunicación al otro lado de la barrera pues es otra cosa que son los dirigidos a la empresa a la institución a la política posiblemente son y lo digo porque aquí considero la pregunta que me me trasfondo y es que considero que hay un ámbito de posibilidades laborales muy grandes en eso en la carrera donde la sanidad de la ciudad y la producción de periodistas tienen muchas oportunidades muchas necesidades sí Paco ha cambiado ha cambiado afortunadamente me he referido a esa situación al principio cuando empezaron los gabinetes yo recuerdo que el gobierno de Aragón tenía un periodista por cada consejería y ahora hay muchísima más y se le ha dado el peso yo creo que correspondiente al hecho de comunicar porque además se han multiplicado los canales por donde hay que hacerlos obviamente es un nicho un nicho absoluto de empleo el ofrecerte a comunicar para una empresa pero también te digo cuando entras en una empresa según como sea de grande o de pequeña y también según sean el accionariado o sus directivos también hay una labor de ganar la confianza de esos directivos porque no dejas de ser la periodista esto no se cuenta esto no dejas de ser claro al fin y al cabo esas personas que ahora son tus grupos de interés o tu público objetivo de aquello que tengas que contar sea interna o externamente no dejan de ser el público al que antes te referías o sea la sociedad en general considera a los periodistas los canallas los que te van a sacar el ojo los que van a denunciar que es así los que van a denunciar aquello que no está bien los que sacan temas para mejorar una situación de déficit de infraestructuras o injusticias sociales es la sociedad quien compone también las empresas y te ven como pues eso el periodista infiltrado que igual va a contar secretos y cuesta les cuesta a veces en algunos casos menos en otros más entender que eres el aliado perfecto el aliado perfecto y en cuanto a la profesión o el concepto al que me he referido de que había esa diferencia de periodistas dedicados al periodismo en medios tradicionales al que ocupaba un gabinete ha cambiado totalmente ha cambiado totalmente ahora es necesario ese compañero precisamente una de las cosas que creo que por lo que estaba un poco denostada esa visión era porque conforme se crecía en gabinetes de comunicación primero institucionales y posteriormente empresariales se reducían las redacciones y se veía que claro como te lo dan todo hecho eran como que se les culpaba inconscientemente o a veces conscientemente de la merma de las redacciones en los periódicos radios convencionales y un poco por eso y también el concepto que se tenía de que era no se hacía un trabajo periodístico real y es todo lo contrario eso yo creo que ahora se ha podido trasladar se cuenta y se sabe que un periodista que está en un gabinete de comunicación sea institucional o no trabaja muchísimo es 24-7 como cuando eras periodista en mi caso mis empresas las empresas para las que trabajo se dedican al sector agro pero estos días de lluvia yo he estado hasta en madrugada hablando para ver cómo estaban por si había alguna incidencia en las fábricas han caído miles de litros por metro cuadrado miles no pero muchos litros por metro cuadrado en muy poco tiempo y eso implica cosas en una industria como la nuestra entonces sigues siendo necesario y sigue siendo necesario una palabra que antes la ha dicho mi compañera la escucha el que te vean como el canal transmisor de las cosas que la compañía quiere hacer que entiendan que la comunicación se tiene que alinear con aquello que quiere la institución la empresa o el directivo de turno tanto hacia afuera como hacia adentro y hacerles entender que si eres transparente y si explicas lo que haces no tienes por qué tener temor a que o te critiquen o no y por supuesto tienes que convencer de que debes responder a esas críticas porque si hay argumentos que son veraces honestos y que son realidad y se los intentas trasladar explicados como haría un periodista con criterio de lo que es importante y de lo que no lo es no lo es tanto pues puedes ganar en reputación para esa empresa o en posicionamiento para esa empresa o para esos directivos no no afortunadamente hoy es un nicho de empleo solo que yo sí humildemente sí que aconsejaría conocer un poco los medios por dentro cualquiera de estos ahora hay digitales los hay de todo tipo conocer primero cómo es el medio para luego también ir esa sería un poco la trayectoria que yo seguiría aconsejando ir a pero bueno hoy es verdad que se puede empezar ya tu carrera profesional en un gabinete y teniendo que ejecutar y aplicar todos tus conocimientos en comunicación y periodismo hombre de hecho hay muchos másteres de comunicación corporativa que van dirigidos precisamente a formar a los periodistas en comunicación más preguntas yo perdona si me permites un comentario creo que la labor de la gente de comunicación en las instituciones ha evolucionado y ha evolucionado en importancia los DIRCON conocidos están en los comités de dirección forman parte de la definición de la estrategia de las empresas quiero decir somos unos rara avis dentro de las instituciones yo lo tengo clarísimo yo en economía estoy rodeada de técnicos comerciales del Estado que son listísimos que saben muchas cosas y saben casi de todo pero la comunicación les impone es decir la comunicación los medios de comunicación se pueden enfrentar a quien sea pero a un periodista delante les impone les impone porque al final tienen los periodistas seguimos y yo me gusta incluirme teniendo la capacidad de generar opinión de generar opinión de levantar de levantar cosas que nos están haciendo de denunciar situaciones y a una persona por muy directivo que sea por muy ministro que sea los periodistas le generan respeto y está bien que sea así entonces la labor de los directores de comunicación de los responsables de comunicación en instituciones es hacerles ver que los periodistas no son enemigos que pueden ser aliados pero que hay que trabajar con unas premisas muy básicas que son la honestidad la transparencia la empatía con ellos saber cómo funcionan los medios de comunicación y luego desde luego para mí es una máxima es atender siempre a todo el mundo unas veces podrás ayudarles más otras veces podrás ayudarles menos ojo atender a todo el mundo no significa en mi caso que les pueda dar la respuesta inmediata a los periodistas a lo que me están preguntando pero los periodistas entienden perfectamente que no te lo puede saber todo entienden que tú vas a tener a lo mejor un margen para decir mira discúlpame esto déjame que lo vea déjame que pregunte déjame que me informe bien y te lo cuento eso lo entienden lo valoran y lo respetan enormemente pero hay que hacerlo hay que ser honestos no hay que mentir jamás 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 o sea es preferible decir no lo sé no lo sé no lo sé y se entiende que intentar salir al paso con una media verdad porque eso es absolutamente contraproducente lo mires por donde lo mires yo añado una una última cosa en el ámbito en el que yo me muevo pues con las empresas y los directivos desde luego va en la línea de lo que habéis comentado las empresas cada vez son más conscientes de que la comunicación para ellas es importante es importantísima más en estos tiempos que hay que transmitir tantos mensajes y hay que dejar muy clara la información con lo cual creo que para una persona que ha estudiado periodismo desde luego al final son muchas habilidades es comunicación en general y desde luego hay un nicho ahí como decía Camino muy importante y volver a incidir en el tema de la honestidad como comentaba al final de mi presentación y como ha dicho Ángeles las empresas tienen que ser cada vez más honestas en la comunicación y por eso hace falta gente que comunique y comunique con honestidad o sea que en el ámbito empresarial desde luego creo que cada vez tiene más importancia ¿más preguntas? Juan venga ojalá el amigo Ricardo Pereira que fue el fundador después de la asociación de directivos de comunicación a la que pertenezco a la que pertenezco a la mona del general de fallecido decía que cuando alguien el directivo de una empresa decía si, si me interesa muchísimo la comunicación Ricardo siempre preguntaba ¿cuánto presupuesto tiene? hombre claro es que eso pues entonces no te interesa la comunicación si le dedicas dinero y la segunda gran esperanza no cumplida en muchas empresas quizás no tan grandes pero también interesantes ojalá el responsable de comunicación se siente dentro del organigrama de la dirección general que no suele ocurrir salvo en las empresas muy grandes y no en todas lo digo de cara a los estudiantes que hay muchos aquí que lo sepáis que ojalá el responsable del director de comunicación se quiera asegurar de verdad en el equipo ejecutivo eso sería más típico pero no ocurre en muchos casos igual que en los medios de comunicación por apuntar un poco lo que dices Juan te tienes que pelear para sacar tu noticia y hacerle hueco en las empresas tienes que pelear por sacar la información y convencer al empresario que esa información bien dada y en el momento adecuado tiene muchísimo valor has mencionado a Ricardo Péreda al difunto Ricardo Péreda que en paz descanse Ricardo tenía una frase muy buena que era que la comunicación tiene muchos creyentes pero muy pocos practicantes así es o sea hay muchos muchos creyentes y mucha gente que dice hay que comunicar hay que contar las redes sociales y ojo ojo internet y las nuevas tecnologías y los teléfonos vale facilitan son herramientas que facilitan es un oficio pero tiene sus técnicas y hay que saberlas y hay que conocerlas y tiene sus tiempos y tiene sus maneras y tiene sus digamos tonos también de contarlos y eso lo tiene que hacer un profesional porque es que si no pensamos que el que es estar en redes sociales es periodismo no eso es difusión redes sociales es tener un altavoz que lo podemos tener todos y eso es difusión el periodismo la información la comunicación es otra cosa lo que pasa que claro que esto nos lo ha puesto muy fácil igual que organizar eventos todos pensamos que con un zoom organizamos un evento bueno pues para tomarte una copa con tus amigos en pleno confinamiento muy bien pero si quieres organizar un evento eres una empresa una asociación no puedes utilizar un zoom te tienes que ir a técnicos especializados que te hagan un evento en condiciones y por eso necesitas presupuesto y necesitas profesionales y eso es lo que vamos me he enrollado más preguntas si no pregunto yo aquí traigo yo mis preguntitas ah pero Eva adelante yo os quería preguntar si creéis que hace falta además por supuesto de haber pasado por medios digamos tradicionales para poder después comunicar bien desde dentro de instituciones y empresas y tener una relación adecuada con los periodistas si creéis que hace falta una formación específica y ¿cómo haríais sobre todo en el caso por ejemplo de las instituciones tan grandes como el ministerio con departamentos de comunicación muy amplios ¿cómo hacéis para seleccionar a vuestro equipo? esto ya directamente para y para sobre todo para los periodistas que estén aquí digamos a mí no me importaría estar trabajando dentro del ministerio ¿es fichajes de personas que hay en medios de comunicación tradicionales digamos buscáis también y te invito a que seas honesta aquí agilidad también no política pero por lo menos que no haya un choque una discrepancia clara esas dos tres cuestiones me encanta me encanta lo de que plantees que son equipos amplios gran error gran error no os voy a contar mis miserias porque no porque no es cuestión pero es mucho menos amplio de lo que os podéis imaginar yo para que os hagáis idea llevo sola toda la Secretaría de Estado de Economía que es más grande que muchos ministerios pero bueno a ver ¿cómo se selecciona? pues bueno supongo que cada uno tendrá sus objetivos diferentes a ver yo más allá de cómo se selecciona sí que creo que independientemente de con quién estés hay dos cuestiones que tienes que tener muy claro cuando empiezas a trabajar en una institución con carácter un organismo un ministerio que tiene un tinte político y es lealtad y profesionalidad independientemente del color o de lo que sea yo conozco compañeros que han ido pasando por diferentes gabinetes de comunicación de diferentes ministerios de diferentes colores políticos y me parece que les da una visión muy buena y muy interesante de cómo se pueden hacer las cosas en diferentes etapas y en diferentes circunstancias en general a ver se buscan diferentes perfiles en función de las necesidades nosotros tenemos una persona que lleva redes sociales otra persona que lleva comunicación internacional porque al final necesitas un conocimiento muy concreto de los periodistas de los corresponsales que están en Bruselas o que están llevando temas económicos de medios internacionales en España tenemos personas especializadas en cada una de las secretarías de Estado no es lo mismo hablar de inteligencia artificial como hablar en mi caso de indicadores macroeconómicos y hay el proceso de reclutamiento es un poco un poco diferente ¿no? vamos a ver no nos vamos a engañar siempre los jefes buscan personas de confianza personas de confianza que no quiere decir que sean personas afines políticamente ¿vale? sino personas de las que tengan referencia o las que hayan seguido en medios de comunicación con los que hayan tenido una interlocución más directa y los conozcan es un poco variado pero una vez que llegas ahí más allá de cualquier vinculación política que en mi caso obviamente no nadie me ha preguntado en ningún momento sí que es esencial trabajar con o sea ser leal a la persona o al equipo con el que estás trabajando y ser muy profesional eso es esencial y a mí en mi caso me gustaría tener un equipo más amplio pero luego creo que también es un tema de recursos públicos que hay que tener en cuenta y que bueno pues que también hay que valorar preguntaba también Eva por la formación específica ¿no? para los amigos de comunicación la formación específica a ver en economía hay que saber de economía o sea es así yo venía del ICO y pensé que sabía algo de economía error error el coste de entrada es brutal hay que asumirlo hay que asumirlo y además cuando yo llegué mi predecesor me dijo una una cosa muy básica pero muy útil y dice tienes que saber lo primero que tienes que aprender es quién te puede enseñar qué y es así es así o sea no puedes pretender llegar al Ministerio de Economía o a la Secretaría de Estado de Economía y saber ser especialista en cada uno de los temas que se llevan es imposible lo vas aprendiendo al principio lo pasas mal porque hay periodistas porque esta es otra de las cuestiones el periodismo económico es un periodismo muy especializado en el que hay profesionales que llevan mucho tiempo que saben mucho y que yo en mi caso cuando empecé en el Ministerio sabían más que yo sabían de los temas más que yo esto te obliga a pues a ponerte las pilas ¿no? a tener ese asumir ese coste de entrada en el menor tiempo posible y a buscar a las personas que te pueden ayudar y siempre o sea en todas las compañías en todas las empresas en las instituciones hay personas que que te quieren ayudar y que te van a facilitar la tarea pero tienes que tener una formación previa básica o sea llegar al Ministerio de Economía y no saber lo que es el IPC pues te va a complicar mucho la vida intentar hacer información sobre el tesoro y no saber lo que es una emisión y cómo funciona la deuda pública pues te va a complicar mucho la vida ¿sabes? o sea al final necesitas una cuestión y luego hay otro tema de competencias o sea de manejo de los canales los jóvenes todo el tema de redes sociales lo manejan fenomenal los que ya tenemos una edad y lo y nos lo hemos tenido que aprender un poco más de otra forma pues pues nos cuesta pero es que hay que integrarlo o sea es que las redes sociales forma es uno de los canales esenciales de comunicación de las empresas y hay que aprenderlo efectivamente vas a tener gente o nosotros tenemos gente especializada en cada una de las cosas pero a mí me gusta comparar al director de comunicación como un director de orquesta el director de orquesta dirige dirige toda la orquesta pero sabe lo que toca cada uno y cómo toca cada uno y es fundamental Ángeles una pregunta el ministerio de agricultura tiene cuenta en instagram vosotros nosotros tenemos todo tenemos todo en instagram en instagram en bueno en youtube tenemos en facebook tenemos linkedin tenemos twitter y además luego cada uno de los directores la ministra tiene también sus cuentas particulares el secretario sí es un poco es un poco complicado porque sí pero tenemos todo y con un objetivo muy claro además que no siempre y yo ahí sí que tengo como una reflexión personal de cuántos de los objetivos podemos conseguir queremos que la gente joven sepa que estamos haciendo una economía pues yo no sé si un vídeo es la solución probablemente esto que también creo que lo practico mucho es cuestión de sembrar o sea de pico-pala 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 que también hay veces que tú no ves los resultados de manera inmediata y en la casa se desesperan pero bueno tengamos un poco de paciencia es cuestión de sembrar y en algún momento recogeremos pero es que la comunicación es pico y pala camino es la especialización para un gabinete de comunicación pues fíjate casi soy más de tu opinión cuando has dicho que dedícate a algo que te gusta si ya de entrada quieres dedicarte a un gabinete de comunicación elige aquel ámbito de la vida que más te guste que más te atraiga el desarrollo rural la agricultura la economía y entonces aprende de eso y busca en ese nicho y ofrece y genera la necesidad en aquellas empresas donde puedes genera la necesidad de tener un portavoz o una portavocía o una comunicación que pueda poner en valor eso que hacen desde tu conocimiento previo el periodista es alguien si se ha criado en los medios como quien dice que sabe de todo y de nada o sea tiene las herramientas para comunicar lo que otros hacen de manera excelente entonces creo que especialización si te gusta la información en gabinetes pues sí hay opciones para estudiar un máster de eso pero también una parte importante es conocer que necesitan los medios para darles un servicio excelente y rápido como entonces no lo sé ahí tengo duda y luego tengo duda porque creo que por todos los caminos se puede llegar pero si lo tiene alguien en la carrera muy claro pues que ya se centre ahí y si no quiere perder de vista una cosa que creo que hemos comentado en la mesa que es el entorno rural o las ciudades más pequeñas es que sepa que todo existe todo se puede contar entonces si hay algún ámbito que le gusta más pues formarse de eso yo los tres primeros meses cuando entré en la compañía me dediqué a hacer entrevistas a todos mis compañeros a saber quién contaba qué y de qué manera empezaba hola mira soy la de comunicación con mi libreta hice entrevistas bueno disfruté como una nana hacía tanto que no hacía tanto periodismo claro porque tuve que aprender yo no sabía de todo lo que hace la compañía y ahora sí y luego convenceles de que es importante contarlo bueno eso pues todavía estamos ahí eso no se ha conseguido tan fácil eso es el pico y pala más preguntas sí nosotros perdón ¿quién? vale gracias gracias ¿qué opináis de la plataforma tú que has sido presidenta de la asociación de los periodistas de Aragón puedes responder camino hombre yo creo que por alusiones tenemos organizaciones que nos representan y donde tenemos ese tipo de contacto si no he entendido mal lo que planteas es una plataforma donde externa a los propios periodistas que agrupara y ofreciera sus servicios ¿no? al resto de colectivos de otras profesiones ¿no? eso en principio pues puede ser interesante o no según la difusión y cómo lo comuniques si realmente llegas a todos los periodistas que están en activo y lo consideran útiles a aquellos que sean autónomos o que estén en búsqueda de empleo pues puede que surja pero a priori un periodista cuando sale de la carrera es algo que tampoco he dicho pero yo os aconsejo os afiliéis os metáis en el colegio profesional de vuestra comunidad autónoma o de vuestro lugar de nacimiento pero tened contacto con vuestro colectivo profesional eso para mí me parece fundamental entonces normalmente es el cauce que sigue un periodista pero claro si vuestra app está en el top de la comunicación y del posicionamiento en este mundo online pues habrá periodistas que lleguen a vosotros también pero no te sé decir más en realidad los colegios y las asociaciones hacen un poco esa labor ¿no? Sí, es que es un poco conocer nuestro sector yo meto ahora cuchara por decirlo así como presidenta de la Asociación de los Periodistas Agroalimentarios de España hay asociaciones regionales como la que presidió Camino en las que estamos allí todos los periodistas y yo también recomiendo que cuando uno se acabe la licencia ya se gradúe que ahora ya no es licenciatura es el exgrado pues vaya a la asociación y se inscriba por conocer por tener por tener recibir formación y luego están las generales las regionales pero luego también están especializadas el otro día estuvo el responsable el presidente de la Asociación de Periodistas Económicos es la que presido yo es la de Agroalimentarios está periodistas de la Salud están los periodistas del Parlamento del Parlamento de España están parlamentarios están los periodistas jurídicos es que hay muchísimas asociaciones de periodistas entonces luego aparte los periodistas somos un colectivo que cada periodista trabajamos en medios pero que cada uno vamos por donde vamos o sea tenemos también colegios entonces incluso en Europa yo te digo que en el sector agrario sí que existe una página web o una asociación de periodistas en el que cada periodista se inscribe para conocer periodistas agrarios de cada país de la Unión Europea y bueno a mí pocas cosas he recibido y recibir información mucha pero ofertas de trabajo a través de esa plataforma vamos ni yo ni los 150 socios que están en mi asociación yo creo que no entonces primero yo creo que es importante conocer el sector y cómo funciona ese sector profesional y en función de eso desarrollas porque tienes que conocer el sentir de los periodistas y de la gente luego y si hablamos de comunicación están los directores de comunicación los DIRCOM que tenemos una nivel nacional y otra regional con lo cual es que las estructuras existen ya ¿más preguntas? ¿de dónde tengo las mías en el tintero? bueno pues entonces pregunto quedan 5 minutos pues mira Ángeles te voy a atacar pobrecica mía como vienes de fuera ya ves encantada pues pregunta y reflexión la comunicación de las administraciones públicas muchas veces está más orientada no tanto a la administración al ministerio ni a los sectores sino al ministro a la ministra la ministra hace la ministra presenta la ministra ha dicho todos los titulares de las notas de prensa son la ministra el ministro el presidente el consejero no es tanto comunicación institucional como comunicación política y de personaje ¿no? ambas yo creo que no podemos o sea no podemos disociar la persona del cargo de la actividad que desarrolla la institución efectivamente hay mucha comunicación de persona o sea mucha comunicación de ministro pero también es un tema de cuál es la recepción por parte de los medios de comunicación o sea al final es quién vende o sea quién es capaz de que el mensaje tenga más eco entonces el mensaje tiene más eco cuanto más elevado sea el nivel de la persona que lo va a lanzar clarísimamente yo esto lo veo a diario o sea yo tengo una vicepresidenta que es la ministra de economía que su mensaje lo que diga tiene un eco tremendo tremendo con lo cual es la mejor prescriptora de la actividad que desarrollamos ¿cuál es la cuestión? que hay que combinar hay que combinar porque lógicamente sus mensajes son más mensajes de carácter político de carácter de las grandes medidas y yo estoy quizás en la parte más técnica porque luego es un ministerio absolutamente técnico en el que como decía tenemos unos temas y unas cuestiones que abordamos que son complejas y que tienen un público y que tienen unos medios y unos periodistas que se preocupan por ellas y que la siguen entonces es una combinación es cierto que a lo mejor para los grandes medios o los grandes titulares si estamos pensando en televisión y demás nos quedamos en la parte de arriba pero la función también de las direcciones de comunicación y en mi caso particularmente es dar a conocer toda la actividad que se desarrolla en los diferentes ámbitos y es cierto que hay periodistas muy especializados que preguntan que siguen y que están al tanto de todas las cuestiones y de todos los temas que se están desarrollando en el ámbito de pues esto de la legislación financiera que es como una cosa un inframundo que es una yo creo es de las cosas que más me ha costado aprender y entender pues desde los indicadores macroeconómicos en fin quiero decir tenemos mucha mucha comunicación en la que vamos perdonadme la parábola utilizamos a la cabeza para que los mensajes sean más potentes y puedan llegar pero hay que combinarlo con una comunicación de base técnica y sobre los temas que se están desarrollando y sobre los sectores y sobre los sectores Diana te tengo ahora de Diana tú has hablado de los eventos que luego se hablará más de la organización de eventos a la hora de como herramienta de comunicación pero es cierto que en los últimos años los eventos yo no sé si han llegado a su techo pero hay muchos eventos la agenda de eventos que no te coincida que no haya otro que a lo mejor te haga sombra tres días antes porque si lo haces tres días después no te haces sombra el que haces sombra eres tú pero ¿cómo se lleva eso? la organización de un evento y en un mundo en el que el evento se ha convertido en una herramienta de comunicación muy potente porque sales en los medios no te cuesta dinero porque bueno no te cuesta dinero él salió en los medios en la organización del evento sí evidentemente pero claro tienes que tener ahí una agenda de cuándo lo hago y cómo lo enfoco pues para que hacer el efecto guau que decías también de cara a los medios de comunicación que te van a cubrir esa información sí hace o sea está claro que están cogiendo cada vez más fuerza los eventos y son una herramienta muy potente porque además dan la posibilidad de llegar a las personas de cerca no es un mensaje que lanzas publicitario por eso ahora nosotros cuando hemos hecho tanto webinar que está muy bien y que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse en ese sentido pero la gente sigue queriendo presencialidad quieren seguir viéndose las caras aunque ahora solo sean los ojos y esa cercanía ese es el valor diferencial de los eventos que no hay tecnología que lo sustituya aunque sí que lo va a complementar y ha venido para quedarse esa tecnología y por supuesto que va a haber más reuniones de Zoom y más eventos virtuales y ahí tenemos que ir y tenemos que pensar en eso como decía antes pues en una app que consiga dar ese networking a los socios eso ha llegado para quedarse pero sí que es cierto que yo creo que no han llegado a su techo por lo que te digo porque creo que tienen un recorrido muy grande de hecho solo hay que ver la evolución que han tenido en ADA cuando empezamos a hacer más eventos en 2006 a excepción de algunos casos obviamente y de la Expo que fue en 2008 y hubo una barbaridad de eventos a mucho nivel en ese sentido pero cuando empezamos en 2006 recuerdo que empezamos con un ciclo político y AG la Asociación de Jueves Empresarios tenía una actividad que coincidió con nuestro almuerzo y alguien me dijo ojo pues AG ha suspendido el evento porque claro con este almuerzo vuestro político que han venido 200 personas eso hoy no ocurriría porque yo creo que ahora el mercado se reparte para todos ¿cómo gestionamos esa agenda? que es la complicación que ahí hay pues sí que tenemos entre nosotros entre todos los que estamos organizando más de forma habitual o frecuente o más relación tenemos eventos por ejemplo en Zaragoza antes de la pandemia tuvimos una reunión con Cámara con Ibercaja con COE con algunas entidades que muy habitualmente coincidíamos en eventos y claro al final nos pisábamos y creamos una agenda para poder de algún modo pues que todos supiéramos que si voy a poner mi convención el 2 de diciembre oye no que es que de hecho con el IAF que es patrocinador de la convención de ADEA ya hace años que siempre nos ponemos de acuerdo con la fecha porque ellos hacen los premios empresa en noviembre y hubo un año que casi no solo pagamos con lo nuestro con lo cual sí que hay que entre todos los actores más destacados o que más relación hay en Zaragoza en Teruel en Huesca es bueno ponerse de acuerdo en otros lugares porque porque sí que es verdad que al final te pisas y hay una barbaridad de eventos antes había poquísimos y ahora es que cada semana te llegaba bueno ahora me llegan invitaciones de presenciales y voy encantada porque tengo muchas ganas de presencial pero antes de la pandemia es verdad que tenías que decir que si no no trabajo entonces yo creo que no han llegado a su techo y que hay que ponerse de acuerdo y hay que mirar bien agendas para organizarse Camino nos queda un minuto como te tengo más cerca ya terminamos contigo me gustaría incluir una palabra que hemos hablado mucho la palabra que quiero introducir no la hemos dicho todavía pero hemos hablado de resiliencia hemos hablado de excelencia hemos hablado de honestidad y yo pienso que con la comunicación muchas veces también lo que se genera es confianza confianza entre la empresa y el medio de comunicación el periodista confianza entre la empresa y el ciudadano y es muy yo creo que es importante ahora el generar esa confianza tú que piensas utilizamos podemos utilizar la comunicación para no la RSC o sea la responsabilidad sino eso el término confianza totalmente totalmente creo que pero eso lo podéis trasladar a nuestras relaciones también interpersonales la confianza lo es todo porque implica credibilidad creía que me ibas a decir la palabra marketing que no lo hemos usado ah no es verdad viene después vale sé que será una mesa después pero creo que en comunicación a veces nos hemos encontrado con el problema de el marketing tiene un reflejo claro en ventas se puede valorar la comunicación es más intangible y hay veces que hay verdadera lucha en las empresas por el equipo de marketing no lucha entre compañeros pero que los directivos consideran que el marketing pues que como que les cubica más y los de marketing vienen a comunicación a decirte dame contenidos dame contenidos que es lo que yo luego tengo que transformar en un mensaje que ellos vean que pues en un claim o en un spot publicitario pero con esos contenidos y con la comunicación y con la confianza que generas en mi caso entre los empresarios o entre los directivos y compañeros que confían en contarte algo porque saben que vas a trasladar ese mensaje como es debido y también con los medios de comunicación a los que si no sabes algo les dices perdona espera te lo pregunto y te voy a dar el mejor servicio que pueda lo antes posible y oye pues de este tema no quieren hablar no puedo decirte nada más o esa confianza se va tejiendo conforme estableces esas relaciones y es importante la verdad y la honestidad es que claro claro que sí que la confianza es algo que hacen las personas pero no en este ámbito solo yo creo que ya es en toda nuestra vida para terminar ya cuando estábamos hablando aquí antes de empezar has dicho que tenías una visión que querías lanzar para hacer es lo del Excel de verdad es muy importante que sepáis manejar el Excel porque si hablamos las personas de letras o que no de ciencias hablamos en un discurso lineal hacia abajo en un Word esto es como la metáfora y los ingenieros las personas de ciencias de economía hablan en Excel y ahí hay a la entrada a una conversación con esa persona hay una verdadera dificultad hasta que hay un cierto entreno de que una de Word tiene que resumir absolutamente y darle los cuatro datos casi como en planos de Excel y ellos hacer luego el esfuerzo de explicártelo pero tienes que entrarles a preguntar información con otro idioma que habitualmente no has usado en toda tu carrera profesional ni vamos el Excel no sé si ya lo digo igual ahora ha cambiado un poco más y sí que se usa más el Excel en el ámbito económico desde luego que sí y que a lo mejor quienes estáis aquí decís esto es una perogrullada o es una tontería pero hay un inicial ruido entre las personas de ciencias y de letras por este sistema de operar en Word o en Excel bueno pues muchas gracias Camino muchas gracias Ángeles muchas gracias Diana y muchas gracias a todos vosotros terminamos aquí estas dos primeras horas ahora hay un descanso de media hora y a las once y media más así que vamos a tomar un café gracias